¡Suscríbete al canal! Es una de ellas. En algún lugar debería haber una superposición. La residencia de ancianos Valhalla es muy antigua. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno construyó un búnker aquí para vigilar la costa ante posibles flotas del eje y a saber qué más. Luego lo cerraron y los adolescentes empezaron a frecuentar el lugar. Motel y balneario Ocean View lo llaman. Irónicamente, creo. Van allí con sus cervezas y a darle al vapeo, cigarrillos electrónicos, quesan de... menudo futuro. Esos jovenzuelos bebían allí. Y hacían más cosas que mejor no contar en un programa de radio orientado a la familia. Ese búnker tiende a inundarse, sobre todo en invierno. En los 90, unos adolescentes fueron allí un sábado por la noche y empinaron el coro un poco de más. Durante la noche, los jóvenes notaron que faltaba una chica, Nora Hesford. Pensaron que se había vuelto a casa. A la mañana siguiente, al encontrarla en su cama, los muchachos llamaron a la policía. ¡Gracias! 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 Está prohibido entrar por seguridad. La espera es larga para los pacientes. Pero al final, aguanta las gracias Vaya, no te había visto No tengo la llave No tengo la llave Debo dar con la llave El desayuno es a las siete Mañana hay huevos, tostadas, pomelo, zumo de naranja, té y café Déjame servir a las nueve El ha muerto es a la zona Gracias por ver el video La hora del té es a las dos y media Y cada bandeja con galletas No más de dos Y algún cumpleaños se sirve La hora del té acaba las tres Correr no es bueno Y la prisa no significa tener más honor Igual no te has enterado Ahora, bueno, pues Así que hicimos la blaza Nuestra cosa Está bien Hola 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 ¿Tudo? Gracias Esperamos Gracias. 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 Sí, ya ves, el holgazán suda al comer y tiene frío cuando hay que ponerse a trabajar. No lo habría descrito mejor. Gracias. 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 El chasqueador permite a Wake cambiar la realidad. ¿Puedo confiar en alguien con tanto poder? Creo que no puedo elegir. ¿A qué? No. Tor no está bien. Aquí sin duda pasa algo raro. ¿Qué pasa? Thor está en el centro de salud, ¿no? No, está... Bueno, sí está, pero justo ahora mismito no deberías entrar. Por favor, abre la puerta, Rose. Es un asunto del FBI. Pero es que hay... Es que hay algo que no... Bueno, vale. Entra, anda. Gracias, Rose. Cuidado con los charcos. Podrías hacerte daño a la oscuridad. Esto... Gracias. Hay que tener cuidado con esa mujer. Oscuro. Vacío. Prepárate, Saga. ¿Hola? ¿Thor? Soy Saga Anderson. ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Está muy malherido, pero se quitó los vendajes. ¿Por qué? Thor estaba aquí. Odín dijo que Thor necesita ayuda. ¿Pero de qué? ¿Se convierte en poseído? ¿Piensa, Saga? ¡Va a por Thor! Necesita ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aparta! ¡Thor, espera! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, vamos! Una cerradura eléctrica. Por control remoto, creo. ¡Soy yo! 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 El día y luego el mes. Usa el formato europeo. No es que los hermanos Cosquela estén en la secta, es que son sus putos jefes. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy hola! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tor se fue del centro de salud. Hace falta contraseña y una orden de registro, claro. Pero oye, son tiempos desesperados. Y las puertas están abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Voy mal izquierdo! ¡Morida! ¡Una sombra! ¡Pinta mal! ¡Más que de costumbre! ¡No! 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 Tengo que hablar con Tor. Esto lo ha hecho Tor. ¡No! 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 списó! ¡No! 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 Dios deje de mentir. Cintia se llevó a Tor. ¿Qué le ocurrió a ella? Si la oscuridad se mete en tu cabeza, tus ideas se desordenan. Metí su bombilla en la caja de zapatos. ¿Qué es una señora de las bombillas sin bombilla? Rose habla de Cynthia o de ella. O de ambas. Rose. Wake ha vuelto. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú eres la heroína! ¡Has venido a salvar a Alan! ¡Qué tonta! Y yo intentando evitar que fueras al centro de salud. Cuando se les fue la cabeza, encerré allí a Tori y a Gail. No quería que te hicieran daño. Antes de que me olvide, esta es la página que Wake me pidió que te diera. Ah, y necesitarás mis llaves para moverte. Saga pulsó el selector de la gramola. Colocó el disco que faltaba. Sin la ayuda de Odín, nunca lo hubiera encontrado. Por la ventana del jardín, una luz entró a raudales. La historia de terror me ganó con Thor. Debo rescatarlo. La llave de esta superposición es un disco de los Solgots o Fasgard. Odín sabrá algo. La página habla de un disco perdido. ¿Sabes dónde está, Odín? La pasión me poseyó. La furia me condenó. Tu abuelo compuso la canción como una disculpa a tu madre, Freya, y a ti. Tú eres como una tormenta. Cuando se marchó contigo, tu madre hizo lo correcto. Aunque le partiera el corazón a tu abuelo y a mí. Escucha la canción, Saga. En ella se cuenta todo. Thor solo grabó un disco. Lo conserva en el museo. ¿Sabe el nombre de mamá? Dice que mi madre me llevó consigo cuando aún era un bebé. Encaja. Sigamos por ahí. El disco está en el museo. ¿Qué le acaba de pasar a Thor? Lo tiene Cynthia. Ah, sabía que alguien le estaba comiendo la cabeza a Thor. Al agua de aquí le ocurre algo. Las tuberías hacen cosas raras. Escupen una cosa negra. Seguramente también es cosa de Cynthia. ¿Está Cynthia relacionada con la secta del árbol? Uy, no. Ya no está el horno para bollos. Pero antes era la mejor defensora local frente a las fuerzas de la oscuridad. Bueno, después de Alan. Supongo que al final no pudo más. Wake está bajo custodia. ¿Cómo mantuviste el contacto? Me deja mensajes en lugares estrambóticos. Como el periódico, libros... Una vez incluso usó una nube para escribirme. Si es muy importante. Me lo dicen sueños. ¿Qué es lo que te dice en esas nubes? Pues cómo ayudarlo. Cómo mantenerme a salvo. Recetas ricas. Formas de matar poseídos. De todo. Últimamente he encontrado páginas escritas. Así que creo que está con un libro nuevo. ¡Ay, qué emoción! Tienes que sacar a los habitantes de aquí. Es peligroso. ¡Ay! A ellos esto les resbala olímpicamente. Han llevado una vida muy intensa. Aguantan lo que les echen. Pero ya les he dicho a todos que esperen en el punto de reunión en el porche principal. Hacemos simulacros cada pocos meses. Lo hacen de maravilla. Es impresionante lo bien preparado que está todo. Aquí ya es costumbre. Así que eres tú quien va dejando las fiambreras de Alex Casey por ahí. ¡Culpable! Eran las únicas relacionadas con Alan que vi en Internet. Me pidió que destruyera a los poseídos locales. Y tuve que dar con un modo de guardar mi equipo. Hasta Mandy May me tejió adornos de punto para marcar los lugares. Las reservas son para ti también. Poseer la heroína y tal. Gracias. Ya las he utilizado. ¿Te ha contado cómo matar a los poseídos? Pues claro. Tú eres la heroína, así que estarás bien al tanto. El secreto es llevar contigo una luz potente, además de los métodos habituales de violencia extrema. ¡Fácil! Lo peor es esconder los cuerpos. Sinceramente, no sé cómo actuar ante algo así. Solo hago mi parte, amiga. Necesito algo para cortarlo. ¡Fácil! 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 Yo estoy encantado de salir de esa casa. Qué raro que a pesar de haber vivido toda la vida en Bright Falls, no recuerde este edificio. La casa siempre ha estado aquí, Norman. ¿Recuerdas cuando esa pobre niña Nora se ahogó en el búnker? A los Anderson les salió tirada porque está encantada. Uno se lleva lo que paga. ¿Han aparecido todos o falta alguno? Faltan. Acti, Gail, Cynthia... Si no han llegado ya, es que no vienen. La puntualidad es importante. A propósito, nuestro servicio nocturno de café descafeinado lleva casi media hora de retraso. ¿Alguno de vosotros ha notado algo raro en la señora Weaver? Solo que Thor no deja a esa pobre mujer tranquila. A ese animal solo le interesa una única cosa. Cynthia se ha vuelto una sargento. Nada en el estanque, Norman. Bebe un poco de agua, Norman. A Norman McDonald nadie le da órdenes. Oh, hola. ¿Eres Pat Main, del programa de radio? Me temo que sí. Y tú eres la agente federal de la que hablan todos. ¿Tendrás algo de tiempo para concederme una entrevista? No puedo. Ahora tengo muchísima prisa. Pero me encanta tu programa. Muy educativo. Gracias. Mi lema es jamás sacrificar la calidad. Nos gustaría mucho verte un día por el estudio. A la audiencia y a mí. Mandy May, ¿te encuentras bien? Estás sangrando. ¡Oh! ¿Cómo ha podido ser? ¡Ah, no, Mandy May! ¡Ah, no! Deja de lloriquear, Norman. No es nada. Tan solo me he dado en el dedo al tejer este monstruo de manta. ¡Ah, qué noche preciosa! Tan solo me he dado en el dedo al tejer este monstruo de manta. ¡Ayuda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para evitar que yo hable con Thor. ¿Dónde está Angers Remorse? Exaltada como una goven enamorada. Un cliché del rock and roll. Aquelas sombras cobren vida. Un regalo. Impulso suicida sin permitir. Ella tiene el disco. Puedo sacárselo. Angers Remorse, ¿dónde está Cintia? Ahogado bajo las oscuras aguas. Demasiadas manos. El cuarto de baño lo asustaba. Suspendida antes de tiempo. Grito. Un residencia de ancianos. El disco Angers Remorse está en el cuarto de Cintia. En el baño. Falta Angers Remorse. ¿Quién se lo llevó? Nuestra pena es el corcel pálido. Oh, Thor, hermano. Esa canción expresa el amor de Thor por ti. Por eso la quiere Cintia, para hacerle daño. Ella hizo que Thor la deseara. Luchamos contra un arpí hace años. Ahora ha caído en las redes de otra y puede que lo perdamos. Un Anderson menos. No lo voy a permitir. Cintia tiene a Thor en la superposición. Angers Remorse es la clave para entrar. Necesito que Cintia me diga dónde está. ¿Sabes algo sobre la secta del árbol? Sí, sí. Quien busca un abeto al final se da de bruces con un enebro. Bloom era uno de ellos. Ha pateado al vacío. No me gustaría ponerme en sus zapatos. Aunque me gustan mucho. ¿Cómo sabías que Bloom era de la secta? Oh, el zorro tiene recursos. Búrlate de un viejo y te tragarás tus palabras. A Bloom le gustaba hablar. Ha, 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 ha. Gracias. Gracias. ¡Malditas luces! Llorar es inútil en el lugar oscuro. Lo que ha ocurrido ha ocurrido, ah. Pero el problema no se parece a esto. Puedes bajar al sótano y comprobar el generador. Pero ojo, es imposible saber dónde se esconde el diablo. El sótano. Gracias. Sin luz el llavero no sirve. Un daño. Muchas gracias. No, ya no. No, ya no. Sir. Un hierro. Es uno para siempre y suscríbete. Lloraras a testigo. Lloraras a testigos. Lloraras a testigos. Elérico. ¡Suscríbete! 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 ¡Dala! ¡Demasiado! ¡Dónde ha vuelto! Bueno, unos monstruos menos. Sin luz el llavero no sirve. El fusible no va. Igual hay un recambio cerca. No se abre por este lado. ¡Dala! Se ha ido la luz. Cintia Weaver jamás se alejaba de su farol. Había alguien en el baño con ella, en la oscuridad. El agua oscura acabó entrando en ella. Ella gritó. En el baño con ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!